¡Géminis! ¿Cómo cerraron el año, mis angelitos? A mí como ya me oyen mal de la garganta, por eso me les entretuve un poquito. Pero ya ando por aquí lista para ver cómo me les va a ir el 2022. Y bueno, este 2022 a la gente de Géminis, pues todo apunta a que les va a ir muy bien. Las estrellitas van a estar de su lado, me les van a dar bastante suerte. Y sobre todo, como ya lo comentaremos en el video general del 2022, pues va a ser un año que va a estar muy bendecido en cuestión de comunicación. Y ustedes, mis ángeles, son los reyes de la comunicación. Este es un año en el que Géminis va a construir muchísimo, por supuesto, siempre y cuando no me despeguen los pies del piso, mis ángeles. Hay que estar muy centrados en su realidad, en esos proyectos que ustedes saben de antemano, porque ya los planearon, ya los revisaron, ya los ajustaron. Y están convencidos de que pueden traerlos a una realidad que sea en beneficio de ustedes y de su familia, por supuesto. Y esos sueños que tienen ustedes, que saben que no tienen los recursos, que no tienen manera de alcanzarlos, vamos a posponerlos para después. Pues no estoy diciendo con esto que sea imposible, pero sí que hay que tratarnos de facilitarnos la vida en la medida de lo posible. ¿Cómo nos vamos a facilitar la vida? Y no me pongas caras que tú perfectamente sabes que es realizable y que no. Y con esto no únicamente me refiero a lo que es la parte económica o laboral, es a todo Géminis, incluyendo tus relaciones personales, tus relaciones de pareja, las familiares. Es un todo y ponernos algo así de estás conmigo o en mi contra. Y después como el chapulín colorado, mi querido Géminis, siganme los buenos. Los buenos proyectos, los buenos trabajos, las buenas amistades, los buenos de la familia, pero todo lo malo a un ladito porque vas a estar trabajando. Estamos hablando de que el 2022, si realmente te propones trabajar, no solamente para conseguir dinero, sino para trabajar en tu vida, en ti, en tu persona, va a ser un año bastante memorable. ¿Va a ser fácil? No. Definitivamente no va a ser un año fácil para nadie, sobre todo para los que no trabajan. Pero para las personas que sí digan, yo voy a trabajar este año y este año me van a salir bien las cosas, voy a retirarme lo que no me sirva, pues les va a ir muy bien. Y Géminis, mis ángeles, tienen la bendición de la comunicación. Ustedes se comunican muy bien, Kyle, muy bien. Son personas que siempre están rodeadas de gente, la mayoría, hago la aclaración, porque también tenemos aquí algunos que no son muy sociables. Esto ya depende más del ascendente y les recuerdo que esto es general. En el video del 2022, en el general, justamente vamos a hablar de esto. Este año, mis ángeles, las amistades van a jugar un papel muy importante en la vida de todos los signos. Pero creo que en la de Géminis van a ir un poquito más allá. No solamente porque por medio de las amistades vamos a poder abrir muchas puertas, nos vamos a poder relacionar un poquito más y vamos a poder avanzar. Sino que Géminis también va a estar más dispuesto a abrirse, a dejar entrar a su vida personas que pues estaban un poquito alejados. En el sentido de que Géminis no confía demasiado. Le gusta la amistad, le gusta salir, divertirse. Pero en cuestiones familiares, en cuestiones privadas, pues ellos ya son un poquito más selectivos con las personas en las que confían. Y este año vas a estar un poquito más abierto a dejar ver quién eres tú. A dejar entrar a tu vida un poquito de más personas de las que dejas entrar regularmente. Porque simple y sencillamente tú también vas a tener la necesidad de estar rodeado de personas este 2022. Pero cuidado aquí Géminis porque este año 2022 tampoco va a estar escondido nada. Es un año en el que Géminis va a estar muy sensitivo, va a poder sentir las personas, va a poder sentir las situaciones. Y hay que hacerle caso a la intuición. No hay que confiar solamente en lo que nos dicen los demás. Este año 2022 es para todos los signos, mis ángeles. Esa energía en la que nos va a ser un poquito más conscientes de lo que está pasando. Nos va a invitar a ver realidades. ¿Para qué? Para empezar a salir de lo que no nos gusta, de lo que nos hace daño. Y aquí Géminis en muchos sentidos puede detenerse un poquito por amistad. Se puede detener un poquito porque de repente pues a una persona le parece que puede cambiar. Y esto que no te preocupe, porque en realidad es algo que van a traer los tres hermanitos del aire, acuario, Géminis y Libra. Pero Géminis digamos que es un poquito más listillo. Y se va a dar cuenta de entrada cuando algo marche mal. Aquí la invitación es, escúchate, no confíes en aquellas personas que tú repeles, no confíes en aquellos negocios que te ofrezcan, que a ti te prendan una lucecita roja en un momento dado. Y créeme que el año te va a ir muy bien, pero la confianza debe de ser en ti, Géminis. Y prepárate para un año bastante agradable. Vas a tener algunos altibajos, pues sí, hay que cuidar los impulsos, hay que cuidar mucho el no comentar lo que nos comentan. Ni siquiera manera de conversación. ¿Por qué? Porque Géminis va con todo y no quieres que nadie te complique la vida. Estas complicaciones las vas a sentir más ya en el último trimestre del año, lo que es octubre, noviembre y diciembre. Pero de cualquier manera, creo yo que no solamente lo positivo y optimista que vas a estar. También va a ser la fortaleza que vas a agarrar a lo largo del año. Que lo único malo que te puede pasar es que llegues muy cansado al final del 2022, pero eso sí, con la satisfacción de que lograste bastantes cosas este 2022. Pero bueno, esto es a nivel general. En el amor para los casados, el primer trimestre sí es muy probable que tengan pues discusiones. ¿Por qué? Porque se empiezan a poner de acuerdo. Venimos de un 2021 muy difícil y entramos a un 2022 más difícil en cuestión económica definitivamente. Nada que sea un problema para la gente de Géminis porque son bastante ingeniosos, tienen muchas ideas. Y pues cuando están en problemas saben muy bien salir de esos problemas. Sin embargo, el 2021 a Géminis lo dejó agotado. Compromisos económicos, los problemas con la pareja muchas veces por falta de dinero. Y este tipo de cosas pues ha hecho tensión dentro de la relación. Aquí el consejo que les estoy dando a todos, porque digamos que esto es para los 12 signos prácticamente la energía que ya trae el año. Van a tener el gran reto, el primer trimestre Géminis, de o consolidar esa relación que tienen con su pareja o terminarla. ¿Por qué? Porque Géminis no está muy dispuesto al sufrimiento este 2022. Y van a estar tomando de repente algunas decisiones muy pero muy impulsivas que me les pueden costar bastantes dolores de cabeza. El consejo mis ángeles, hay que dialogar, hay que sentarnos a platicar si las cosas tienen solución y las dos partes quieren seguir adelante. Pues el segundo semestre pues ya les va a pintar todo mejor a los matrimonios. Sin embargo, también la energía que va para este año son los problemas con los familiares políticos. A ti también te aconsejo Géminis que si estás teniendo problemas con la familia de tu pareja, te alejes un poquito para no poner a la pareja entre la espada y la pared. Dedícate a tu casa, a tu matrimonio, a tus hijos si es que los tienes. Y vamos a dejar la familia en segundo término, sobre todo si no viven en tu casa. No dejar que los problemas familiares les afecten en tu casa. Creo que va a ser pues una de las cosas más importantes para que los matrimonios de Géminis marchen todo el 2022. Ahora sí, mis ángeles, que ojos que no ven, corazón que no siente, dicen por ahí. Y si la familia les incomoda, pues vamos a tratar de verlos menos para que nuestro matrimonio vaya bien. Por otro lado, este año va a estar muy bendecido en cuestión de amores. Y por supuesto que Géminis no es la excepción. Aquí hay que tener mucho cuidado también Géminis con las infidelidades para evitar que se me metan en problemas. Van a estar muy socorridos, ¿eh? No me les va a faltar con quién engañar a la pareja o con quién ser infieles. Pero aquí yo creo que hay que valorar qué tanto vale la pena. Y sobre todo que no me pierdan lo más por lo menos. ¿Qué quiere decir la abuela? Que la pasión, mis ángeles, es como un cigarrillo. Lo encendemos y se consume rápidamente el amor. Ese sí es permanente. Si ustedes quieren, baja mucho la pasión, se convierte en un cariño muy especial. Pero confiamos en que esa persona va a estar ahí en las buenas y en las malas. Y yo creo que eso, pues, vale más la pena que una noche de placer, mis ángeles. O una relación que me les va a durar a lo mejor meses. Donde van a tener que gastar bastante dinerito para tener conforme a la otra persona. Y al final se van a dar cuenta que perdieron una persona que realmente les amaba. Y esto va tanto para hombres como para mujeres. Así que muy atentos en este sentido. En general, los géminis que se portan bien, mis ángeles, igual que los solteros, van a estar felices. Va a ser un año en el que van a tener mucho intercambio. Y en el que se van a sentir no solamente comprendidos, también muy bien comunicados con sus parejas. ¿Cuál es el secreto aquí? Ya saben esa fórmula mágica. Cuando uno levanta la voz, el otro la baja. Y hay que tratar de ponernos de acuerdo. Pero bueno, y hablando de los solteros. Bueno, mis angelitos, los solteros, si no quieren ser padres de familia este año. Más vale que se cuiden, porque van a andar, ahora sí que como decimos aquí en mi país, muy querendones. Ustedes van a querer repartir cariño aquí, allá y a cuya. Les gusta la gente, les gusta la conversación, les gusta tomarse el cafecito, la copita. Y pues este año, mis ángeles, van a estar muy socorridos. Van a tener muchas salidas, van a tener invitaciones. Géminis, por supuesto, las noches románticas que no me les van a faltar. Pero Géminis no va a estar muy dispuesto al compromiso. Y si se echan compromisos, lo más seguro es que terminen enfadados en cuestión de meses. Y de nuevo quieran buscar la libertad que según ustedes perdieron. Porque en la actualidad creo que no se pierde la libertad cuando se negocia bien de qué va a ir esa relación. Pero el consejo que les puedo dar yo, mis angelitos, no se me metan en relaciones de esas que tenemos por impulso de te amo. Vive conmigo, hazme hijos. No, 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 mis ángeles, llévenselo con calma. Porque créanme que va a haber tanta variedad este año que no vale la pena que se me metan en problemas de que ahora estoy contigo. Pero mañana ya me arrepentí, así es que voy a ver a otra persona. Porque van a ir dejando enemigos detrás de ustedes. Y esto yo no creo que les beneficie en absoluto. Enero lo comienzan un poquito bajo en cuestión de amores. Pero ya en febrero y marzo se les arreglan las cosas. En el verano ni les platico. Van a estar brillando como el sol, mis angelitos, y llamando la atención de todo el mundo. Sin embargo, no prometamos lo que no podemos dar, mis ángeles. Si no vayan por ahí diciéndole a todo el mundo, eres el amor de mi vida. Porque si no este año, si bien es cierto que me les va a ir bien en cuestión de amores, también en cuestión de problemas con esos amores. Entonces, mis angelitos, nada de andar por ahí de impulsivos. Ay, me disculpan, creo que la voz anda fallando. Pero bueno, no se fijen en eso. Y bueno, en el tema del amor, mis ángeles, ahí les encargo que el segundo semestre del año se me pongan muy atento para no andar prometiendo cosas que después simplemente no van a querer cumplir. Y en el tema del trabajo. Bueno, mis angelitos, creo que dejaron muchas cosas pendientes desde el 2021. No tanto porque ustedes no hayan querido realizarlas, sino porque se vinieron una serie de problemas que, por una o por otra razón, no pudieron continuar con sus proyectos. Este año 2022 las oportunidades van a estar ahí para que las tomen. Como ya lo dije, las amistades van a ser muy importantes este 2022 para todos los signos. Pero tomando en cuenta que tú eres el rey de la comunicación, digamos que tú vas a tener todo para avanzar. Son las amistades las que nos van a abrir puertas, las que nos van a acomodar en mejores empleos. Las que nos van a invitar de repente a participar en algún tipo de proyecto. Pero te recuerdo en cuestión de trabajo, mi querido Géminis, que no todo lo que brilla es oro. Van a andar muy intuitivos, yo diría que de más. Así es de que hay que hacernos caso si tenemos desconfianza en algo, si de repente pensamos que no es conveniente avanzar en ese momento. Vamos a escucharnos un poquito más a nosotros mismos. Creanme que este año nada va a estar oculto y todo va a salir a la luz. Así es de que entre mejor nos portemos, mejor. En el trabajo, las relaciones amorosas tampoco van a estar bien, mis ángeles, para ustedes. Porque lo único que se van a buscar son problemas al punto de que es muy probable que tengan que cambiar de empleo. Sobre todo si esa persona con la que ustedes están planeando empezar a salir es casada o ya tiene una pareja. Esos problemas, mis ángeles, van a ir al campo profesional. Así es de que como siempre les digo, no me mezclen el amor con el trabajo. Déjenlo aparte, mis ángeles. Después del segundo trimestre del 2022, ustedes van a comenzar a ver que aparecen oportunidades que van a tener que ser muy sabios en cuanto a cuáles tomar y cuáles dejar ir. Por otro lado, todo lo que sean las indiscreciones dentro del trabajo, tampoco le van a ser perdonadas a Géminis. Así que cuidadito con lo que te comentó el jefe, con lo que te comentó el compañerito de trabajo, la persona que hace el aseo. No vayas a comentar nada porque también por la comunicación, si bien es cierto que puedes tener mucho éxito este año, también te me puedes ir a la ruina. Así que a cuidar todo lo que decimos. Y si vamos a hablar de alguien, mis ángeles, vamos a asegurarnos de que no sea malo lo que decimos. El último trimestre de este 2022 también tiene que estar muy atento, Géminis, porque por ahí vamos a tener pues ya una degradación de Marte. Y esto nos puede llevar, mis ángeles, a que pues las cosas se pongan un poquito más difíciles. Tal vez el último trimestre del año en cuestión laboral puede ser más duro para ustedes. Más trabajo, más responsabilidades. Pero si lo sobreviven, mis ángeles, prepárense para cerrar muy bien el año. En cuestión de dinero, no va a ser un año difícil. Géminis va a tener dinero durante todo el año. Tal vez no para que lo regales o para que te compres una casa de contado o un vehículo último modelo. Pero no vas a estar muy limitado que digamos. Como ya lo dije, pues Géminis es muy ingenioso. Pero sí hay que tener mucho cuidado con las malas amistades. Este año, como ya lo dije, la comunicación va a ser importante. Y las amistades, como también ya te lo acabo de decir hace unos momentos, como te pueden dar, te pueden quitar. Hay que tratar de evitar los negocios fáciles, esos que son de personas que generalmente no están trabajando. Hay que tratar de alejarnos de las personas que se están dedicando a cosas poco lícitas porque nos pueden arrastrar en sus problemas. Económicamente, como te digo, no te va a faltar, pero tampoco trates de tener demasiado fácilmente porque aquí es donde creo que pueden estar los grandes problemas económicos de Géminis. Es decir, a lo mejor ganas mil pesos haciendo un negocio y pierdes tres mil saliendo del problema que te provocó ese negocio. Así es decir, que en cuestión económica, a marchar muy derechitos este año y evítame gastar en cosas que no necesitas. Y bueno, en el tema de la salud, el estrés también para ti. Géminis va a tener un año bastante movidito. El problema es que si no te sale alguna cosa bien, y esto puede aumentar los cambios de humor en Géminis que no van a ser agradables. ¿Qué es lo que podemos hacer? Alejarnos de los problemas, mis angelitos. No querer avanzar si vemos nosotros que hay obstáculos. Recordar, mis angelitos, que muchas veces se nos detiene para que no cometamos errores, porque el universo, los ángeles o lo que ustedes quieran creer, es la única manera que tienen de detenernos, poniéndolos los obstáculos en ocasiones para que no avancemos y de esa manera evitar que nos pase un accidente, que nos metamos en algún problema, que nos hagan pasar un mal rato. Así que por favor, este año 2022, no me force situaciones de ningún tipo, Géminis, porque creo que el nerviosismo es lo que te puede llevar a pasar muchos problemas de salud. Sobre todo porque después de un coraje que te hagan pasar, o si caes en alguno de tus periodos de ansiedad, te dé por comer más de la cuenta y esto te lleve a problemas médicos. O bien que te dé en un momento que estás enojado por golpear una pared, o hacer alguna cosa que dañe tu cuerpecito. El consejo de la abuela, busca algo que te relaje, busca algo que hacer. No sé, después del trabajo, un ratito haciendo ejercicio, salirte a caminar, no sé, clases de algo que te haga feliz a ti, que te distraiga. Si ya vas enojado de tu trabajo, antes de llegar a casa, como yo siempre les recomiendo, hay que llamar a un amigo, una amiga, tomarnos un café, relajarnos, hablar de lo que nos está molestando, para que al momento de que llegues a tu casa, dejes los problemas afuera y entres con un buen semblante a platicar, a disfrutar de tu familia y sobre todo a relajarte. Géminis va a tener que dormir mucho este 2022, descansar, comer sano, porque de eso va a depender que tengas un buen año. Un Géminis que está enfermo no rinde, mis ángeles, y ese cuerpecito que tienen, si no lo cuidan ustedes, ¿quién lo va a cuidar? Así que, mis ángelitos, a trabajar en esos cuerpecitos, a cuidar lo que nos comemos, a cuidar esas situaciones que nos ponen de nervios para evitar andar irritables, y créanme que van a tener un buen 2022. Por supuesto que yo sé que ya ustedes van a decir, otra vez, abuela, pero ¿cómo das lata? Pues sí, mis ángeles, porque fíjense que ustedes también van a tener que cuidarse mucho de enfermedades respiratorias. Así que si a la fecha a ustedes no les ha importado mucho el asunto del bicho, ya andan de aquí para allá, y salen, que porque tienen que trabajar, ¿y qué quieres que haga, abuela? Bueno, pues protéjanse un poquito si no quieren caer en cama. A cuidarse, mis ángeles, que me les espera un 2022 muy bendecido, y no me lo echen a perder. Y bueno, con la familia. Este 2022, pues la gente de Géminis va a estar muy concentrada en el trabajo, en el dinero y en sus cosas. Sí, sí, van a estar un poquito egoístas. ¿Esto es malo? No. Si nosotros estamos bien, los demás están bien también. Sin embargo, te acabo de decir hace unos momentos que cuando lleguemos a casa hay que traer buen semblante, porque vas a tener que compartir más tiempo de calidad con la familia. No me refiero a que te pases un día completo en casa, metido con tu computadora, o que compartas una cena con tu teléfono en la mano. Me refiero a que si vas a pasar 10 o 20 minutos con tu familia, que sea tiempo de calidad, donde preguntas, ¿cómo están? ¿Qué ha pasado este día? Ay, mira mamá, te cambiaste el color del pelo. Oye, mi amor, no te había visto esos zapatos, se te ven muy bonitos. O a tus hijos, sentarte un ratito. A ver, tráeme tu libreta de la tarea. A ver, platícame qué es esto, cómo van las cosas, quiénes son tus amigos. No es lo mismo estar todo el día metidos en casa sin hablar con nadie, a pasar 10, 15 minutos en casa platicando con todo el mundo. Es totalmente diferente, mis ángeles. Ciertamente este es un año en el que van a tener que dedicarle mucho tiempo al trabajo si quieren avanzar. Es un año en el que ustedes van a tener que trabajar en sus cuerpos para estar sanos, hacer ejercicio, qué sé yo. Pero también es un año en el que hay que dedicarle tiempo a la familia. No te va a quitar mucho tiempo y sí va a ser que la familia se sienta cómoda contigo, que te vean como parte de la familia. Y no como ese ser egoísta al que solamente le gusta a él, solamente piensa en él o ella en el caso de las jovencitas. Y todo lo relacionado con él o con ella. Hay que trabajar también esto, mis angelitos, que la familia sienta que esto no es así, que ustedes también se preocupan, que si ustedes pasan mucho tiempo en la calle, es precisamente tratando de que la familia esté bien, de que no falte nada en casa. Y no es de que es que ellos ya lo saben. No, mis ángeles, la familia no lo sabe. Los seres humanos necesitamos escuchar. Ciertamente, pues sí, de repente dicen, pues sí, yo creo que sí me debe de querer. Pero es muy diferente cuando la persona llega, nos da un abrazo y nos dicen, ¿sabes qué? Te quiero mucho. O ¿sabes qué, mamá? Gracias por la comida, me encantó. Te agradezco mucho el tiempo que pasas en la cocina para que yo pueda comer cuando llego de trabajar. Hay que dedicarle tiempo de calidad a la familia, mis ángeles. Y hay que decirles que los queremos, que los extrañamos, que les agradecemos que estén ahí para nosotros. Pero, ay, bueno, siempre tengo un pero. Ya los debería de tener acostumbrados. Mis ángeles, lo que les acabo de decir hace unos momentos también aplica para la familia. Todo lo que nos confíen, hay que quedarnos con eso y no comentarlo. Porque nos podemos meter en grandes problemas familiares por comentar algo que se nos comentó y, pues, a lo mejor no se nos dijo, no lo digas. Pero si la persona a la que nosotros le estamos comentando no lo sabían, pues seguramente es que la persona no quería que lo supiera nadie más que ustedes. Y si la persona confió en ustedes, pues vamos a guardar esos secretitos. Nada de que, ay, sí, fíjate que me comentó, pero no nomás me dijo eso. También me dijo tal, tal, tal y tal. Porque ahí se me van a estar metiendo en cada problema con la familia que, madre mía. Por otro lado, las responsabilidades en cuestión de familia y de amigos también son importantes. No prometan lo que no pueden cumplir este año para que se eviten problemas. Y sobre todo, mis ángeles, si ustedes tienen, pues, responsabilidades económicas con la familia, antes de comenzar a comprarnos ropita o cositas que necesitamos cuando nos pagan, hay que atender primero nuestras responsabilidades, ya sean de dinero a la familia, de pago de facturas, de pago a nuestras tarjetas y hablando de tarjetas, ¿eh? No quieran comprar el amor de la familia endeudándose. No es un buen año de ninguna manera para adquirir deudas, así es de que vamos a dar mucho amor, mucho cariño y pequeños detalles, ¿de acuerdo? Pues fuera de esto, mis ángeles, les espera un muy buen año. Por favor, mis ángeles, a confiar en ustedes, a irnos por el buen camino a pegaditos a legalidad para que salgamos el 2022 muy, pero muy bien. Pero bueno, mis ángeles, yo hasta aquí me quedo con ustedes. La voz la traigo muy, muy mal. Una disculpa si me oyeron toser o algo. Traté de que no se oiga nada, pero bueno. La abuela, pues ya está viejita y ya cuando no le duele una cosa, le duele otra. Y sí, ya sé que de carrocería me veo todavía muy bien, pero por dentro, mis ángeles, ya me viví tres vidas. Bueno, mis ángelitos, a cuidarse mucho, a tener un muy buen 2022, y ya se la saben, si les gustó el video, no se me vayan. No, 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 no. No, no le pongas a la crucecita. Regálame un like, porque ya me estuve mi buen rato aquí contigo. Si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Yo soy la abuela más mal quedada de toda la plataforma. Yo te digo que vas a tener tu horóscopo el lunes y lo tienes en viernes, pero eso sí los quiero mucho. Así que adóptense una abuela virtual y suscríbanse a mi canal. Y bueno, ya por último, si quieren ayudar a la abuela, ya se la saben, hay que compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y por favor, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual y les desea un feliz 2022. A cuidarse mucho, mis ángelitos. Y mil, mil gracias por su tiempo. Bendiciones.